Un lugar diseñado para darles el mejor homenaje a tus seres queridos. Con el nuevo Camposanto Mafre Chiclayo ofrecemos beneficios pensados en tu tranquilidad. Espacios perpetuos, familiares o individuales. Planes en prevención o necesidad inmediata. Financiamiento hasta en 60 cuotas. Fondo de mantenimiento incluido y más. Los esperamos a partir del 5 de julio.